Cumpliendo con el compromiso institucional de hacer presencia en los territorios, la Universidad del Magdalena materializó con la firma de convenio marco de cooperación la alianza establecida semanas atrás en Santa Marta con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep San Andrés Isla. Desde el apoyo y el impulso que le demos al Infotep, San Andrés también puede definir sus vocaciones productivas para convertirse, por ejemplo, porque es una gran escuela internacional de cine y de creación audiovisual, de idiomas, de temas relacionados con la robótica aplicada al mundo submarino. Bajo 11 líneas de acción está enmarcado el convenio que va desde el intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, docentes investigadores, hasta el desarrollo de la Cátedra Universidad Territorio para la Educación a lo largo de la vida y proyectar la réplica del programa Talento Magdalena en San Andrés. Talento San Andrés. Creo que Colombia le debe a San Andrés la posibilidad de que los jóvenes salgan a formarse en universidades de alta calidad como la Universidad del Magdalena en diferentes carreras para que luego retornen y sean ellos los que se conviertan en los docentes de esa universidad de San Andrés que debe constituirse a partir del fortalecimiento del Infotep. El beneficio va a ser incalculable. La idea es empezar a trabajar de la mano. La idea es que nos apadrinen, que vean en nosotros un potencial, tienen un proceso de bienestar bastante atractivo. Un programa que me llamó mucho la atención personalmente fue el de reconocimiento de saberes, el programa de ingeniería marino-bostera también, sabiendo que es único en Colombia y en Latinoamérica. Con este acuerdo se pretende fortalecer las capacidades académicas, científicas, de extensión y proyección social, innovación y emprendimiento para que los jóvenes del archipiélago tengan la oportunidad de formarse en diferentes áreas.